El mundo no vive un cambio climático, el mundo tiene una tremenda crisis climática. Son dos cosas muy distintas. Porque pensar en el cambio climático puede llevarlo a uno a suponer que es un tema que de algún modo es fácil de manejar. Pero si uno toma la dimensión exacta de que lo que está ocurriendo en el mundo es una tremenda crisis climática que condiciona el desarrollo y la prosperidad de muchas naciones, de muchos pueblos, entonces la historia es un poco diferente. La causa de la crisis es la avaricia humana. Es el capitalismo financiero desbocado que con tal de ganar dinero y profundizar ganancias no mide los daños que está causando. La realidad es que solo hay que pensar que vivimos en el mundo donde 10 personas tienen la misma fortuna que el 40% de los habitantes del planeta. ¿Y qué tiene esta América Latina para ofrecerle al mundo en este momento de crisis climática? Tiene dos cosas. Tiene algo para exigirle. Tenemos que exigirle al mundo que adviertan que somos acreedores climáticos, no somos deudores climáticos. Somos acreedores climáticos. No causamos esta tragedia y además tenemos los remedios para soportar y sobrellevar y resolver la tragedia. En segundo término tenemos que entender que debemos trabajar unidos para hacer valer esta fuerza. Tenemos ahora las condiciones necesarias para lograr esa unión latinoamericana y el Caribe que tanto propiciamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.